Música En el marco del IBM Forum vamos a entrevistar a Antonio Raposo, responsable de Cloud Computing de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel. Vamos a preguntarle si cree que el estado del mercado español de Cloud es lo suficientemente maduro. Yo creo que está en el camino, está en un camino acelerado. Si vemos las posiciones globales, que es un mercado que está en crecimiento acelerado de dos dígitos, pues lo que vemos en España es que está justamente en ese recogido. Entonces, vemos que hay clientes que están ahora mismo en procesos de transformación importantes, implementación de proyectos que están pasando de entornos de pruebas a entornos de producción. Con eso, además, si ves las previsiones que los analistas hacen en España, de AMETIC, de IDC, pues yo me he quedado optimista en el sentido de que hay un camino importante que se está tomando en serio. ¿Cuál es el diferencial de IBM con respecto a los competidores en cuanto a Cloud? La capacidad de ayudar a un cliente de una forma integrada e integral. O sea, no solo entender sus problemas, como buscar la mejor solución. El tema Cloud es mucho más que una herramienta. Se tiene que encajar en la estrategia de crecimiento del cliente. Con lo cual, el portafolio muy alargado que tenemos nosotros ahora reforzado con los anuncios que hemos hecho esta semana. Además, con la capacidad de servicios tan alargada que permiten no solo ayudar a desarrollar Cloud privadas en los clientes, o hacer el hosting de esas mismas Clouds, o servicios en la nube pública nuestra, ahora en entornos de producción, ya con SAP, por ejemplo, o al final en hacer todo en modo de outsourcing, pues esto es una flexibilidad que damos también a nuestros clientes. El hecho de que hemos invertido muchísimo en las adquisiciones de empresas para tener valores de software, de soluciones que se encajen en nuestras propuestas de valor. También los labs, los laboratorios de apoyo a desarrollar no solo propuestas de valor, como a implementar proyectos. Yo creo que es un valor añadido que los clientes están viendo de una forma, digamos, cada vez más positiva. La mayoría del público lector de nuestra revista Computing son CIOs. Queríamos saber qué beneficios les aporta el Cloud a ellos, a los CIOs. Vamos a ver, lo más importante es lo que ellos dicen. Entonces, hemos conocido una encuesta hace poco tiempo con los 3.000 CIOs a nivel global que hemos elegido. Lo que ellos dicen es que viene en Cloud una promesa para ahorros de costes, el tema de eficiencia es vital, crítico, también la rapidez del despliegue. Y la sorpresa es que muchos dicen que es una oportunidad para hacer cambios importantes de transformación en su empresa y en el negocio. Con lo cual, esto nos lleva a la vida real en los proyectos en que estamos. Y al final vemos dos tipos de beneficios más importantes. Ahorros de costes con la rapidez del despliegue y la revención del negocio, la transformación del negocio en el mismo.